Vives, acentuando día a día mi respeto Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como ese y como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Resaltándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda su desdicha Pero que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas Ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda su desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas Que debemos por las buenas terminar Que debemos por las buenas terminar Que debemos por las buenas Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas Ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.